Después de este número musical Vamos a poner una cumbia, pero una cumbia con ritmo, una cumbia con sabor Para que la disfrute el Tremendito, que le encantan las cumbias Ya cambió de poblanas a colombianas En esta gran ocasión un saludo esencial para el Tremendito Que le gusta mucho esta rola Vamos a agarrar pareja y vamos a bailar Esa noche Vamos a bailar sabroso Eso ¡Hueva! Vamos a bailar esta noche señores Y dice más o menos así ¡Vamos! ¡Vale! ¡Ahora! ¡Papi, papi, qué bonita cumbia! ¡Chicha, macha! ¡Ahí le va! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Rico! ¡Hueva! ¡Panaderec! ¡Es como Don Peter! ¡Otra cosa! ¡Sale, sale! ¡Una cumbia sabrosa! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Ahora de ritmo y sabor! ¡Ea! ¡Hasta mi compadre de Super Willow! ¡Paraimonte las aconseja los top! ¡Siempre con el de que! ¡Ese gozo también es un poco sabor! ¡Todo a ver nosotros si tengo su amor! ¡También tuvimos su amor! ¡También tuvimos su amor! ¡Dale! ¡Dale! ¡Es elegante Charlie! ¡Ahora! ¡Ahora de ritmo y sabor! ¡Vamos a bailar sabroso esta noche! ¡Ese es la gente de las Ramos Villas! ¡Aya! ¡Chale! ¡Sabor! ¡Ea! ¡Ea! Para Marta y Manuel Sonido Trajaman ¡Chale! ¡Chale! Una cumbia de mi tierra En esta gran ocasión para todos Y cada uno de ustedes esta noche ¡Ahora de ritmo! ¡Ahora de ritmo! ¡Ahora de ritmo! Y bueno pues esta noche Nos vamos hasta el escenario Nos vamos con la participación de Nos vamos con la participación de